Les queremos hacer una gran invitación a todas las señoras que están cursando con un diagnóstico de cáncer de mama, ya sea en una etapa presente o en una etapa de remisión. Las invitamos porque el taller que realizamos el tercer miércoles de cada mes en el Auditorio del Issste está dirigido especialmente para todas ustedes. Es una reunión en la que hay un convivio muy bonito entre todas las señoras que cursan con este diagnóstico. Se les imparten pláticas, recomendaciones acerca de cuáles son los puntos en los que tienen que tener un mayor cuidado. Siempre todas las enfermedades tienen puntos de alerta y en este caso se trata de la inflamación del brazo. Evitar el infedema del brazo porque una vez que este problema aparece ya no se quita. Damos ejercicios, recomendaciones dietéticas y sobre todo siempre tocamos un tema de salud, ya sea de la salud emocional o de su salud física. Queremos que corran la voz, que nos acompañen. En este caso va a ser el día 15 de mayo. A partir de las 10 de la mañana estaremos en el Auditorio del Issste. Y vamos a tener una información muy importante. Vamos a comunicarles a todas que el día 18 de mayo tenemos nuestra gran fiesta celebrando la vida. Así que no falten, las esperamos.